Mi rol dentro del taller, coordinadora, hace muy poquito que estoy, cuando salí la propuesta de una dije que sí, porque el lugar es espléndido. Así, así como lo digo, me suena porque es realmente así. Y bueno, ya te digo, hace un mes nada más que ingresé al lugar y viendo qué posibilidades hay de hacer cosas. ¿Cómo fue sumarte a esta institución que, bueno, tiene años en nuestra ciudad y que es muy querida por todos? Vos decís que no dudaste ni un segundo, pero ¿cómo te recibió el equipo y cómo encontraste vos la institución con todos los proyectos que tiene? Y en realidad ya eso pasa por algo más personal. Cuando me hicieron la propuesta ya sabía lo que era el lugar y trabajar con gente con capacidades diferentes te llega que vos cerrás la puerta de acá porque tenés un horario, pero salís y seguís trabajando porque la intención es esa, ¿me entendés? Que ellos tienen su lugar de trabajo y que esto siga creciendo y la importancia del lugar de trabajo que tienen estos chicos, ¿me entendés? Pero ya te digo, cerrás la puerta y tenés que seguir trabajando. Pero imagino que más allá de que uno cumple su horario, se va a su casa, cierra la puerta, como vos decís, uno trabaja y trabaja con ganas, con ese entusiasmo como el resto de la comisión que ahora vamos a estar charlando. Olvidate, porque vos entras acá y es puro amor, ellos te devuelven todo, ¿me entendés? Así que sí, totalmente, ganas. Bueno, vamos a seguir charlando con la comisión por acá. Mercedes, buenos días, contame, ¿hace cuánto tiempo que estás trabajando en el taller? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mirá, yo estoy en la comisión, este es el segundo periodo de comisión que estoy, soy la secretaria esta vez, la vez anterior fue como vocal, es un poco más alejado, ahora estamos un poco más metidos. La idea de este año es encararnos con un grupo bastante mejor armado y por ahí con muchas más pilas. Estamos con varios proyectos y la verdad que el grupo que se ha formado es muy lindo y lo que se nota, y creo que a todos nos pasa, es que estamos todos tirando para el mismo lado y con mucha fuerza. Así que, bueno, nada, con mucho entusiasmo y muchas ganas. ¿Coincidís con esto que decía Viviana, de que uno cierra la puerta, se va a su casa, pero sigue trabajando y comparte esas ganas y ese amor que, bueno, en definitiva es la devolución que hacen los chicos? Sí, sí, por supuesto, aparte como es una comisión y también es una institución sin fines de lucro, es como que vos estás acá realmente porque querés y eso hace que... Es cerrar la puerta por el horario, pero nunca te vas, nunca cortás, nunca dejas. Y bueno, eso está bueno porque todos tiramos igual y estamos todos en la misma, me parece. Vamos charlando por acá. Graciela, bueno, me voy a cruzar. Graciela, contame cómo se conformó la nueva comisión. Vos me decías fuera de cámara que hay mucha gente nueva. ¿Cómo están trabajando? Bueno, sí, la verdad que somos un grupo bastante grande en la comisión este año. Fuimos integrando amigas, gente conocida que se fue invitando y se fue sumando a la comisión que realmente este año encaramos. El año pasado también, se trabajó muy bien. Pero este año, así, no sé, se ve que porque somos mucho y cada uno aporta lo suyo, fueron surgiendo muchos temas, muchas propuestas nuevas y la verdad que se está trabajando y mucho. Con respecto a eso, que vuelvo a ser reiterativa, que se cierran las puertas, como toda comisión y toda institución tiene un grupo de WhatsApp, porque es elemental, no para, vive en rojo el grupo de WhatsApp. Es verdad, es verdad. O sea que se sigue trabajando desde ahí también, porque son muchas las propuestas y se hace todo en beneficio de los chicos. Y yo esto es lo que quiero resaltar, porque te juro que me encantaría que la gente de Colón venga un ratito a la mañana, algún día, por curiosidad, y cuando entre acá y vea el ambiente de trabajo que hay, se sorprendería y se iría gratamente contento, porque la verdad que yo estoy fascinada, porque vos llegás y están todos cada uno en su mesa trabajando y nadie se distrae, nadie deja de hacer lo suyo con un entusiasmo y bueno, eso es el taller protegido. Entonces, ¿cómo no vas a trabajar vos para que esto crezca y que ellos se beneficien? Graciela, vos mencionás el trabajo que se realiza diariamente, que por supuesto es muchísimo. ¿Cuáles son los proyectos que tienen a corto y largo plazo para este ciclo 2023? Bueno, son varios. Uno de ellos, y muy importante, es un terreno que tenemos, que nos ha cedido el municipio, corregime, Mechi, si no es así, que está al lado del hogar de Lourdes. Y bueno, ahí había primeramente un proyecto que después se analizó y era un poco ambicioso y bueno, no sabíamos si lo íbamos a poder lograr, entonces fuimos por algo un poco más seguro, que lo estamos realizando. Es realizar una granja, una granja donde vamos a, con el tiempo se va a ir formando y ahora vamos a poner carteles para que la gente se entere, pero bueno, le estamos dando forma a eso. También estamos en el proyecto de ampliar y tratar de volver a darles el almuerzo a los chicos, que eso con la pandemia se cortó, entonces bueno, ese es otro proyecto. Ellos de hecho ahora en este momento están haciendo una merienda, un desayuno merienda. También tenemos pensado reforzarlo con una nutricionista también que aporte lo suyo para ellos. Y bueno, y el almuerzo darles a corto plazo. Mercedes, vos mencionabas que es tu segundo periodo dentro de la institución. Contame con qué matrícula actual cuenta el taller protegido y bueno, si hay lista de espera o cómo manejan el tema de las inscripciones. Tenemos un cupo que es de hasta 30, por el momento tenemos 27 chicos. Y bueno, también está la posibilidad de ver, de incorporar esos otros tres para cumplir la vacante. Pero bueno, también es todo un proceso y para eso está el equipo interdisciplinario que está trabajando y que además este año, en este nuevo periodo, estamos tratando de formar con más profesionales adecuados para la situación y para el análisis y también para el trato con los chicos. El otro proyecto que tenemos es vender. Así que a la población les pedimos que se acerquen. Y otra cosa, que se acerquen al taller cuando quieran. Vengan a visitar a los chicos, a ellos les encanta tener visita. Así que bueno, el propósito de lo que se nos viene es poder tener una producción como para solventar el tema de hojas, que se viene y demás. Así que eso, que se vengan al taller que se acerca. Y también, perdón Vivi, que te corte, también estamos con la campaña de socios tratando de meterle un poco más de voleo a eso porque estaba bastante frenado. Y bueno, como la comisión ahora somos varios y todos con ganas de trabajar. También del año pasado fue algo que se trató, pero por una cuestión de estatuto no se podía modificar el tema de la cuota y demás. Este año ya arrancamos con eso también, largando la campaña de socios para con el taller. Que si bien la cuota es insignificativa porque son 100 pesos por mes, la idea es poder armar una lista de socios un poco más gorda, por decirlo de alguna manera. Y para eso también el taller lo que propuso es un sorteo mensual entre los socios para brindarle de alguna manera algún servicio, en realidad algún beneficio, en realidad. Ya que la cuota es más que nada colaborativa, porque de otra manera por ahí no tenemos que otra cosa ofrecerle al socio tal vez. Y bueno, básicamente este año sería ponerle un poquito de foco a eso para que la gente se sume y de a poco ir sumándole más beneficio al mismo socio también. Perdón, el vecino que está escuchando y que quiere hacerse socio, ¿cómo tiene que contactarla? ¿Se puede acercar a la institución? ¿Cómo es esa cuestión? Se puede acercar a la institución siempre por la mañana de 8 a 12. También se puede contactar con cualquiera de nosotras de la comisión, que bueno, acá estamos nosotras dos con Gachi, pero también puede ser con Vivi o cualquier otra persona de la comisión, que somos unas cuantas. Y también lo que podemos facilitarles es un teléfono, que es el teléfono del taller. Sí. No sé si... Para que te digo porque no lo recuerdo. Sí, ahí está. Yo te quiero agregar algo. Algo que hemos hecho el año pasado y que se va a volver a repetir este año fue la integración de las escuelas. Se ha hecho invitación en todas las escuelas y han venido para conocer el taller. Y de esa forma que los chicos también vean el trabajo que se está haciendo. Así que nos visitaron escuelas, delegaciones de escuelas el año pasado y lo vamos a volver a repetir este año. Y también se hizo una integración con chicos de la Escuela Especial 501, que eso lo está trabajando Melisa Dantini, que es el equipo interdisciplinario. Para ver también si hay algún chico de la escuela que egresa y quiere integrarse dentro de esos tres cupos que estarían faltando. Así que, bueno, como verán, los proyectos son muchos. También les quiero decir a la población que los pedidos que hagan, hay servicio de delivery. Sí, martes y jueves se hace la entrega de los productos casa por casa, el que no puede acercarse a comprar. También las empresas colaboran con la compra, lo cual estamos muy agradecidos. Y bueno, eso es todo, es mucho. Vos mencionás productos, pero por ahí para el vecino que no sabe cuáles son los productos que ofrece el taller, ¿qué detalle nos podés dar de eso? Sí, perfecto. Bueno, las bolsitas, todo tipo de bolsitas, de residuo, bolsitas de consorcio, todo tipo de bolsitas que necesiten. Después también los papelitos separadores, las bolsitas de cartón, escobillones, trapos de piso, rejillas. No sé si me falta algo más. En la calidad de lo que es consorcio tenemos algo económico, tenemos reforzado. La calidad de las bolsas es para resaltar, porque esto de lo que tengo entendido, la palabra es micrones, entonces no es que pones algo y ya tenés el agujero. Vale resaltar por ahí eso, por una cuestión de que lo prueben al producto y que vean realmente lo que es. A veces se consiguen cosas más baratas, pero recalco esto porque la calidad con la que se trabaja es buena. Chicas, bueno, yo les agradezco este momento. Hemos charlado un poco de la actualidad, de la propuesta que le ofrecen a la comunidad. No sé si queda algo más por agregar, si quieren comentar algo más. Me parece que no, en este momento no me surge nada nuevo, pero bueno, si surge algo se lo vamos a hacer saber. Sabemos que siempre están ustedes para colaborar también, lo cual se los agradecemos para hacer llegar todo este trabajo al pueblo de Colón que se entere. Y me vuelvo a repetir, acérquense para ver cómo se trabaja.